Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Hace unos días fue el famoso Black Friday, con todos sus descuentos y rebajas, les presentamos en Adictos Futbol Tops una lista de jugadores que también se han puesto de oferta, por desgracia para ellos, tras un 2020 terrible ¡Vamos a ello! Anton Griezmann, menos 40 millones de euros El francés ha vivido una temporada muy pobre en el FC Barcelona, y el arranque de esta lleva a los mismos tesoreros El Barcelona pagó por el 120 millones de euros en verano de 2019, y al día de hoy su valor es de solamente 80 millones según en Transfer Markets Eden Hazard, menos 60 millones de euros Pasamos del crack del Barça de 2019 al del Real Madrid Los de Florentino Pérez pagaron unos 100 millones de euros por el futbolista, aunque algunas voces hablan de 160 ¿Cuál es su valor ahora si el primero de enero de 2020 era de 120 millones? Pues 60, todo al 50% Kepa Arrizabalaga, menos 42 millones de euros El portero más caro de la historia, que a día de hoy es suplente o hasta tercer arquero de su equipo Debido a los constantes errores, el técnico le perdió la confianza, y ya no es tomado en cuenta Éxito rotundo de los Bluedes Vaya ironía Christian Eriksen, menos 40 millones de euros El danés tiene un valor de 50 millones de euros por los 90 que tenía a comienzos del año Su fichaje por el Inter ha sido cuestionable Se dice que en este mercado invernal podrá salir del Inter en busca de minutos a cambio de un precio sumamente bajo Unos 30 o 40 millones de euros Delhi Alley, menos 38 millones de euros Sí jóvenes, el inglés, aquel que marcaba goles y lo celebraba haciendo cosas raras con las manos Sigue jugando el fútbol Aquel futbolista sigue teniendo un valor de 52 millones de euros A sus 24 años tiene contrato con el Tottenham hasta el verano de 2024 Pero su valor está cayendo en picada debido a que no logra demostrar el nivel que mostró temporadas atrás De seguir así podría salir al final de temporada Ofertas no le faltarán Isco Alarcón, menos 30 millones de euros El malagueño ha perdido minutos y también valor de mercado en 2019 y en 2020 Pese a que prácticamente ningún futbolista en el Real Madrid ha tenido un buen rendimiento Ni eso le ha ayudado a que Zidane le dé juego en este 2020 Le vendrá bien salir del Madrid para volver a conseguir una subidita Esperemos tome la mejor decisión respecto a su futuro Esto fue los 6 cracks que han bajado su precio en este 2020 A través de Adictos Futbol Tops Trajo para ti Brandon Ambriz Gracias por ver el video Y entonces vamos a ver el video